Estamos en los encuentros de TechSapp. Para este mes hemos invitado a Aina Serra. ¿De acuerdo? Yo antes no la conocía, antes de contactar con ella, pero sé que la tenía de referencia porque ella trabaja en una agencia en Cataluña que tiene muchísima experiencia con el tercer sector y trabaja exclusivamente con entidades. Y mi única petición que le hice es la que en su presentación, por favor, que la enfocara con ejemplos prácticos, con cosas que nos podamos llevar todos a casa y que podamos tomar acción ya, mañana mismo. ¿De acuerdo? Como veis, el título que lo puso ya directamente es muy enfocado, muy pertinente y muy algo que seguro que a todos nos interesa. Con lo cual, sin más, bienvenida Aina, gracias por estar aquí, gracias a todo el mundo que os habéis comentado y sin más, cuando quieras compartes pantalla, yo me quedo en la retaguardia controlando el chat. Voy a estar pendiente de todas vuestras dudas y vuelvo a decir que al final tendremos un ratito para compartir dudas y todo, cualquier cosa que pueda surgir. Aina, pues, estará dando su punto de vista y sus opiniones o respuestas, lo que consigue. ¿Sí? Perfecto, pues, muchas gracias y empezamos. Hola, pues, muchas gracias Javier por organizar estos eventos. Para nosotras es un placer porque tener estos espacios donde hablar de entidades sociales, de herramientas para las entidades sociales, es siempre un espacio interesante donde parar, generar pensamiento, ¿no? Siempre decimos que en el mundo de la comunicación, al final, todo el rato estamos haciendo, 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 ¿no? Esta parte del ruido que poníamos en el título. Y tener espacios como este, un espacio donde tienes que parar un momento y sistematizar, ¿no? Generar un modelo de lo que estás haciendo para poder contarlo, para nosotros es súper interesante y nos va muy bien. Como os comentaba, Javier, nosotros somos una agencia, somos una cooperativa de comunicación especializada en el tercer sector, en el mundo social. Así que espero daros algunas ideas clave que os permitan que sean aplicables en vuestro día a día y sobre todo esto, enfocado con la mirada, ¿no? Sobre todo del sector social. Comparto la pantalla. Se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Sí, vale. Pues de entrada, se ve perfecto. Sí, sí, se ve la pantalla en el primer plano. Vale. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Lo veis? Vale. Pues cuando nosotras hablamos de esta idea, ¿no? De menos ruido y más transformación social, de entrada nos vienen todas estas ideas, ¿no? Este mapa de puntos y de relaciones, de un montón de cosas que nos viene a la cabeza y que de alguna manera alimenta este ruido. Y rápidamente, cuando hablé con Javier, me paré y pensé, tienes que sistematizar, ¿no? Y a partir de aquí, empezar a sacar ideas clave que os permitan avanzar en materia de comunicación. Y cuando nos pusimos a intentar concretar, nos dimos cuenta que la primera cosa cuando hablamos de comunicación, aunque parezca mentira, mentira, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta son las personas. Y vais a decir, pero esto no es comunicación. Pues sí, esto sí que es comunicación. Nosotros como agencia nos encontramos que entramos a formar parte de equipos, de entidades, de equipos de administraciones públicas, de equipos de... Y el solo hecho de que entre un agente externo o en el caso de que vosotros seáis el referente de comunicación de vuestra entidad, un agente que trabaje para generar equipos de trabajo donde las relaciones sean sanas, veréis que esto en sí mismo ya va a ser un motivo de activación en comunicación. Al final, la gente de comunicación tenemos la oportunidad de generar procesos participados, de incorporar... Muchas veces pasa, ¿no? Que la gente, las personas de comunicación, de comunicación, recibís un montón de mensajes de todos los otros departamentos que cada uno quiere decir lo suyo y quiere decir más y quiere que lo suyo sea más destacado, ¿no? Por tanto, el departamento de comunicación, la persona o la gente de comunicación tiene la oportunidad de ser un agente provocador de relaciones sanas. Y con el tiempo, nosotros hemos ido... Cuando hemos ido teorizando por qué funciona, por qué la manera como enfocamos la comunicación funciona, vemos que este es un elemento clave. Y en este elemento clave, ¿cómo lo concretamos? Por un lado, la diferencia. El hecho de que muchas personas de departamentos distintos o de áreas distintas de la empresa o de la entidad tengan que compartir un espacio acerca de la comunicación, alrededor de la comunicación, pero tengan que compartir un espacio de debate y poner encima de la mesa sus diferencias. En el momento en el que hay una persona de comunicación que pone en valor cada una de las diferencias y las utiliza para generar oportunidades para la entidad, esto hace que todo el mundo se sienta reconocido y por tanto haya una motivación positiva acerca de lo que se está haciendo en comunicación. Y esto tiene que ir sí o sí de la mano de la confianza. en estos procesos en los cuales a través de la comunicación afloran distintos departamentos, necesidades, lo que sea, si se hace desde la confianza, desde el punto en que todo el mundo puede decir lo que necesita, lo que cree, lo que hace es que realmente las relaciones sean sanas. Finalmente, el intercambio, el hecho de tener una escucha activa que permita que lo que está diciendo el otro nos interese, nos pueda generar aprendizaje. El otro día leía a un chico que decía si la discusión deja de ser la posibilidad donde quiera la aprendizaje. Y me parece muy interesante porque muchas veces nos pasa que cuando hay un tema que es un poco peliagudo, alguien dice en un grupo de WhatsApp ¿qué es esto? Que alguien se lo puede tomar mal. Y decíamos que no puede ser que vivamos en un momento en el cual no podemos sacar un tema porque alguien se lo va a tomar mal. Al final, sacar un tema es sacar un motivo de debate, de intercambio y de aprendizaje. Por lo tanto, ¿por qué no? Pues, y en esta línea nosotras lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido testeando, ¿no? A medida que hemos ido trabajando trabajando con entidades es que el hecho de trabajar relaciones a trabajar por parejas buscando el rol más adecuado según para perfil con escucha activa con equipos en nuestro caso con la clientela generando espacios de debate y de apropiación generando empatía con el contexto de cada proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú estás trabajando un proyecto por un tema concreto y de repente hay un cambio contextual súper importante la pandemia fue evidente pero podría haber muchos otros cambios contextuales que hicieran que la entidad pasara por un socavón súper grande ¿no? Pues tenemos que tenerlo en cuenta también en comunicación y la mirada crítica no condescendente ¿no? No el decir que sí muchas veces el equipo de comunicación ejecutamos tenemos la sensación que tenemos que decir que sí a todo lo que viene de dirección a todo lo que viene de no sé dónde a todo lo que viene del departamento de todo el mundo ¿no? Y dices no, no, comunicación tenemos que poner la mirada crítica no condescendente y en el momento en que tengamos podemos hacer un feedback constructivo de las propuestas cuando nos llegan pues podemos ayudar a que tenga sentido en este es una es una introducción es un primer elemento y quizá parece alejado de lo que es el tema de la comunicación pero realmente nosotras de verdad que muchísimo porque nos encontramos que muchas veces los problemas de comunicación de las entidades tienen que ver con que no se han generado espacios de relaciones sanas para desarrollar el digamos la comunicación o los proyectos de comunicación si seguimos avanzando el segundo punto que consideramos súper importante es el sentido profundo de la actividad que estamos haciendo todos aquí si estamos vinculados a entidades sociales todos aquí tenemos un motivo profundo por el cual nos levantamos a la mañana por el cual trabajamos por el cual dedicamos la energía de nuestra entidad muchas veces con el hacer 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 de la comunicación se nos va del todo de la cabeza el sentido profundo nosotras siempre decimos este sentido profundo como lo convertimos en objetivos de transformación estos objetivos de transformación como se convierten en objetivos estratégicos de la entidad y estos objetivos estratégicos como se convierten en objetivos de comunicación parece parece menor pero es que en el momento en que solo ponemos el foco en objetivos de comunicación a medida que va pasando el año al principio del año porque organizas un acto después porque estás haciendo la memoria después porque estás planificando los quiz de la campaña de primavera después porque estás haciendo planificando cómo vas a encarar el retorno después de verano lo que sea estamos todo el día enfocados a objetivos de comunicación y nosotros decimos no, no, no un momento estás haciendo un acto muy bien pero ¿cuál es el objetivo de este acto? ¿cuál es el objetivo vinculado a tus objetivos estratégicos? ¿tu objetivo es sensibilizar? ¿tu objetivo es lanzar un producto? ¿lanzar una campaña? ¿cuál es el objetivo? entonces cuando tengamos claro el objetivo teniendo puesto en cuenta esto ¿qué personas tienen que venir en este acto? en la mesa o quién tenemos que invitar muchas veces nos pasa que sistematizamos tanto la producción de actos de materiales de campañas que vamos perdiendo los objetivos lo que ha motivado realmente lo que estamos haciendo entonces nosotras cuando trabajamos los proyectos reiteradamente recurrentemente nos pedimos unas a las otras en los objetivos de comunicación y estamos miramos atrás estamos cumpliendo los objetivos de comunicar los objetivos estratégicos por los que estábamos organizando este acto esta campaña esta memoria nos ayuda a los objetivos estratégicos y nos queríamos posicionar como una entidad de atención de personas sin discapacidad en Barcelona esta memoria nos ayuda a posicionarnos como una entidad de personas de discapacidad de Barcelona estamos dando la información clave para posicionarnos como esto y nos que nosotros lo que hacemos bien es que las personas migradas cuando las detenemos atendemos construimos una red relacionada a su alrededor porque con una mentoría con unas formaciones con un muy bien nos estamos posicionando con como esto que somos o realmente todo queda en el trabajo muchas veces las entidades pasa que todo queda en el trabajo del día a día de la entidad de la acción social y cuesta mucho esto elevarlo a acción o sea a un posicionamiento más firme a nivel de comunicación pues desde los tipos de comunicación tenemos la obligación de ayudar a la acción social convirtiendo su día a día en realmente en un posicionamiento en un en una así que explique el sentido profundo de lo que estamos haciendo que explique que realmente lo que queremos hacer es mejorar la vida de las personas en situación de lo que sea si no terminamos los tipos de comunicación despistados haciendo actos en el detalle de los actos nos perdemos la mirada real de lo que del sentido real de lo que estamos haciendo probablemente esto cuando hacemos esto a conciencia terminaremos haciendo muchas menos cosas como decíamos antes reduciendo ruido haciendo muchas menos cosas y hacerlas mucho más enfocadas a objetivos estratégicos en el caso de las relaciones sanas que comentaba antes lo mismo en el momento en que en un espacio de trabajo hay relaciones sanas estamos reduciendo ruido es mucho más fácil que los objetivos se cumplan y que la gente se sienta bien en el sentido profundo que os recomendamos estos objetivos de comunicación una vez nos tenemos nos tenemos claro empezar tener claro cuál es el relato el relato de la entidad o el relato del proyecto depende de lo que vais a comentar qué es el relato el relato es aquello que explica qué es la entidad aquello que transmite cuando pensamos por ejemplo en una marca tipo Estrella Damm todos en nuestra cabeza todos pensamos cosas similares cuando pensamos por ejemplo con en cambio cuando pensamos con Moritz por ejemplo nos ven otras cosas o cuando pensamos con el festival diré un festival de Cataluña pero el Cruylla pues nos vienen unas ideas en la cabeza o cuando pensamos en telefónica pues nos vienen otras todas las empresas tratan de construir su relato aquellas ideas clave que nos van a venir a la cabeza cuando pensemos en su marca nosotras como entidades sociales tenemos que querer también tener este relato muy claro y tener este posicionamiento o sea que cuando digan el nombre el nombre de vuestra entidad la persona que os escucha tenga muy claro las tres ideas claves que están relacionadas con vuestra entidad y cómo se hace esto teniendo muy claro cuál es vuestro relato ¿vale? por lo tanto si tenéis claro vuestro sentido profundo vas a poder construir unos buenos objetivos estratégicos y de comunicación y vas a poder conseguir generar o transmitir este relato que explique la entidad que por lo tanto que la posicione como aquello que queréis ser y a partir de aquí toda la acción de comunicación y nosotras siempre decimos sistematizar o sea porque no oferdáis recursos cantidad infinidad de recursos en la comunicación tenéis que sistematizar ¿qué quiere decir esto? pues tener una buena planificación de contenidos de todo lo que va a pasar a lo largo del mes del trimestre del año más entidad ancha pero también del año y sistematizar todo lo que podáis si hacéis captación de fondos no es necesario que cada tweet de captación de fondos sea como el parto de una burra el tweet de captación de fondos podéis programar unos cuantos tweets y además si no sois entidades muy grandes podéis programar el mismo tweet en varias franzas horarias durante varias semanas y como este tweet o como este mensaje podéis tratar de sistematizar muchas cosas de vuestros canales en el momento que tienes claro tu relato que es lo que quieres pedir lo que quieres decir se trata se trata de ir viendo cómo lo vas transmitiendo de manera reiterada recurrente en todos tus canales si cada último jueves de mes o sea si envías un newsletter por ejemplo pues cada último jueves de mes mandas el newsletter el proceso de creación de este newsletter tiene que ser una cosa que vaya rodada que no sea difícil que no sea costosa que tenga su procedimiento y vaya rodada y por qué lo digo esto porque la comunicación el tener presencia el posicionamiento requiere de de estar siempre allí diciendo lo mismo si en cada canal de comunicación cada uno dice una cosa distinta cada canal dice una cosa distinta es súper difícil que la gente se acuerde de qué hacéis y cómo lo hacéis tú lo sabes todo de tu entidad pero la gente no tiene capacidad de retener todo lo que hace tu entidad así que es mejor sintetizar en unas ideas clave en este relato de la entidad y obviamente de cada acción que hacéis o de cada proyecto ¿no? sin sintetizar y tratar de 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 sistematizar cómo lo vais a difundir dentro de esta sistematización entran también claro pues puedes muchísimas cosas que puedes hacer por ejemplo a veces que unos testimonios ¿no? pues no es que cada segundo semana segunda semana de mes voy a sacar un testimonio un vídeo testimonio de alguien de la entidad pues muy bien pues ya lo tienes todo el proceso de sacar el vídeo cada segundo cada segundo o martes de mes tiene que venir rolado no tiene que ser el tener claro que tiene que ser un vídeo que tú tengas claro que explica bien tu relato que es el que has creado para tu posicionamiento ¿no? es decir dejar de crear materiales porque sí porque nos parece que puedan ser bueno porque dicen que tenemos que hacer vídeos tengamos que hacer vídeos no, no, no pero ¿qué decimos en los vídeos y cómo está esto alineado con todo lo que vamos a hacer? es muy 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 importante esta parte de sistematizar cuando hablamos de los recursos destinados a comunicación porque al final un tweet no genera conversión con un tweet no vas a tener más socios con una publicación en Facebook no vas a tener más socios lo que vas a tener es con un volumen sostenido en el tiempo de mensajes con una información similar con una línea gráfica similar vas a conseguir un posicionamiento de tu entidad o de tu marca pero no por un tweet no sino por esta sostenibilidad consistente en el tiempo ¿vale? por esto es tan importante sistematizar porque es imprescindible ser estable en esta comunicación y a partir de aquí es cuando podemos empezar a hablar de creatividad creatividad son momentos álgidos dile campaña dile acto evento macroevento dile la cena de final de no sé qué si quieres si esto es una actividad más pequeña dile la publicación de la memoria lo que sea pero encima de esta de este sistematizar vais a poder crear vuestras actividades creativas vuestros momentos álgidos de comunicación ya te digo un acto una campaña estas cosas ¿no? y siempre tendréis que ir a buscar el equilibrio entre el sistematizar y la creatividad a veces pasa que algunas personas o entidades se pasan de creatividad ¿qué quiere decir? pues que pierden la consistencia que todo acaba siendo un poco naif ¿no? de tanto despegado del suelo pues es un poco como poco relacionado con bueno con su actividad ¿no? con su puedes generar al final quizá con un exceso de creatividad en el mundo social podrías llegar a generar como desconfianza ¿no? porque realmente lo que tú tienes que hacer es atender mejor el colectivo al cual tú te dedicas por lo cual un exceso de creatividad se podría malinterpretar incluso ¿no? por eso digo que es tan importante este equilibrio entre sistematizar que además del sistematizar también transmite esta sensación de unos recursos correctamente utilizados y la creatividad el generar estos momentos álgidos de ideas más buenas que os van a permitir posicionaros porque vais a salir unos días más en los medios de comunicación o os vais a vincular con una persona reconocida más influente o famosa lo que sea ¿no? y aquí siempre hay que calibrar el potencial transformador lo que os decía ¿genera la transformación un tweet? no por lo tanto tenemos que sistematizarlos para generar esta consistencia genera transformación un macroevento que tiene una inversión de 250.000 euros y vas a ingresar 300.000 o sea que vais a tener perdón 50.000 euros de beneficio claro la proporción inversión de 250 retorno de 50.000 pues a nivel de sector social es muy justo ¿no? tenemos que generar un retorno al menos de 1 a 2 1 a 3 ¿no? para evitar que las cosas que organizamos pues tienen un impacto en capacidad de transformación o sea en este caso en ingresos para hacer más acción social importante ¿no? por lo tanto a veces ah sí porque vamos a hacer un festival de música inclusivo bueno un momento organizar un festival de música inclusiva pues te puede costar 100.000 euros tranquilamente ¿te vas a posicionar? quizás sí pero vale la pena en la superinversión o nos estamos alejando de los objetivos estratégicos ¿vale? este es un poco el para mí es muy para mí para nosotras es muy importante esta parte del 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 cómo elaborar ¿no? la acción de comunicación porque al final cada una de estas rayitas puede ser un tweet un mail un mailing o lo que tú quieras ¿no? y pues como personas responsables de comunicación podemos llegar a hacer centenares o miles de acciones de comunicación a diario por una entidad entonces es súper súper importante este proceso de estar seguros que está alineado con la actividad con los objetivos estratégicos de la entidad pero muy importante aquí os diría que si tenéis la oportunidad de hacer una una estrategia de comunicación digamos un poco a un año vista al menos un poco para ordenar todo lo que vais a hacer de comunicación pues es interesante porque si no siempre vais un poco como a salto de mano ¿no? ¿qué hacemos nosotras en nuestro sentido? pues hacer siempre reflexiones de tipo no se trata de cuántos carteles huelgas sino de en el caso de por ejemplo personas con discapacidad ¿no? de cuántas inserciones laborales consigues no se trata de cuántos correos mandas sino de cuántas personas movilizas o impactos en prensa publicaciones en redes o no actos sino asistencias es decir es un clásico que tú por ejemplo organizas un acto y venga todo todo lo montas una persona quizás súper interesante que va a venir a hacer la charla tienes el equipo de streaming contratado la directora de la entidad te va a venir 25 minutos antes aprovecharás para hablar con ella de no sé qué vas a poner la presentación de no sé cuánto las sillas todo y después dices ¿quién va a venir al acto? he hecho todo el plan de comunicación previsto he hecho cinco mailings cinco publicaciones en redes y no sé qué más y ¿qué pasa? y con esto tenemos la sensación que ya hemos hecho la comunicación de datos es verdad con esto hemos hecho la comunicación de datos con la saturación de información que hay a día de hoy la posibilidad de que con cinco mailings y tres publicaciones en redes venga alguien a un acto a día de hoy es complicado ¿hemos analizado bien quién son los públicos objetivos de nuestro acto? dices no nuestra base de datos bueno ya ya pero en este caso si somos una entidad por ejemplo muchas veces nos pasa que tenemos las bases de datos poco explotados y mal explotadas porque tenemos contactos que son no muy buenos porque hace mucho tiempo que no la actualizamos porque pues si vas a organizar un gran evento aprovecha para hacer una revisión de tu base de datos a qué gente se lo estás mandando pide a todas las personas que trabajan en tu entidad que te hagan llegar sus contactos sus nuevos contactos están incorporados en la base de datos y que realmente el acto pueda tener un poco más de impacto vamos a pensar qué personas es estratégico que no solo que vengan al acto sino que tengan la información para invitar a más gente a este acto hemos pensado si vamos a invitar a alguien del ayuntamiento de la administración pública algún referente del sector es decir de tanto hacer comunicación como churros muchas veces dejamos de hacer nosotros decimos artesanía de la comunicación o sea dejamos de pensar en detalle las oportunidades que nos brinda cada una de las acciones que hacemos y es aquí donde de nuevo prendimos el sentido profundo de lo que estamos haciendo para ahondar un poquito más en esta idea que de hecho estaba explicando ahora vamos a la tercera al tercer concepto que para mí es súper importante que es el de comunidades activas hablaba de bases de datos es que las bases de datos son la clave de la comunicación o sea al final tener las personas de tu entorno bien localizadas y los públicos de interés y saber por qué canales te relacionas con ellos con qué tono te relacionas con ellos es que es la clave para que funcionen las cosas y cuando decimos activas es de encontrar y de pasivas nos pasa que tenemos nos pasa a todos ¿no? un 25% de apertura en los mails ¿no? pues tenéis un 25% de comunidad activa y un 75% de comunidad pasiva ¿no? ¿cómo conseguir que las comunidades sean activas? aquí nosotras siempre hablamos siempre hacemos esta pregunta que me encanta que es la idea de ¿quién es el ejército que comunica para ti? es decir tú como entidad lo que tienes que conseguir no es comunicar tú comunicar tú ¿vale? eres tú comunicando lo que tienes que conseguir es que tu comunidad comunique por ti y aquí está la clave de que una cosa sea pequeña o se viralice digamos que se haga grande ¿y cuál es el truco? porque una tu comunidad comunique por tú por ti generar relaciones de confianza y facilitar materiales facilitar ideas para que tu comunidad se sienta vinculada a ti y tenga recursos para hacer esta comunicación por ti y que además lo hagas sin ser consciente que lo haga que lo hace entonces ya es total nosotras para trabajar estas comunidades hacemos organizamos la información los contactos en lo que decimos una matriz relacional que sería algo como un aspecto así y ¿qué hacemos con esta matriz relacional? lo que decimos hacer artesanía es ver cómo nos relacionamos con cada uno de los contactos de la matriz relacional ¿qué ponemos en esta matriz? por un lado ponemos los ejes de interés por ejemplo mira un ejemplo completo de una entidad que llevamos la comunicación una fundación de personas con discapacidad que decidieron hacer bueno para la gente que no es de Cataluña ¿no? los gigantes que hacemos en Cataluña así como de cartón que son muy altos de dos metros de tres o cuatro metros y que son una figura de la cultura popular pues había hay como en Cataluña hay como trescientos o cuatrocientas agrupaciones de gigantes que todos los pueblos tienen su pareja de gigantes un hombre y una mujer algunos gigantes más pequeños para los niños un montaje que no veas pues no había ningún gigante en Cataluña con aspecto de persona con discapacidad ya que trabajamos tuvimos la idea de tirar adelante este proyecto hicimos una campaña de financiación de crowdfunding de financiación colectiva y cuando nos pusimos a pensar ¿quién va a finanzar este gigante? primero claro ¿qué te sale? es decir vale las entidades de discapacidad se pueden sentir afines ¿no? porque al final aunque sea de una entidad es un gigante que va a representar todo el colectivo pues venga lista de entidades de discapacidad de Cataluña los contactos muy bien los llamar lo que sea muy bien ¿quién más? ah no pues esta entidad está en Sarriá vale vale pues todas las entidades de cultura popular de Sarriá porque estos son gigantes pero los diablas los castellés los no sé qué venga todos les puede interesar porque es una cosa novedosa les puede interesar pues venga toda la lista de entidades de cultura popular del barrio de Sarriá muy bien pues después el siguiente paso fue escucha si estamos haciendo un gigante con discapacidad aquí hay un público objetivo que son todas las collas de gigantes de Cataluña ahora es evidente ¿no? cuando lo piensas pero realmente para una entidad acostumbrada a pedir o sea a pedir fondos a su comunidad que su comunidad es la gente de más cerca quizá de su barrio o quizá de su sector de repente tener las 300 collas llaganteras de Cataluña como público potencial multiplicado por 10 casi casi su capacidad de impacto entonces en aquel caso lo que hicimos fue crear una recompensa de 200 euros que era un importe que realmente era asequible para una entidad o de aquí o de cualquier lugar de Cataluña y con una recompensa de 200 euros aparecía el nombre de la entidad en las faldas del gigante ¿no? ostras de repente hicimos llamadas hicimos las llamadas a todas las joyas de garantías 200 llamadas pues que claro es que conseguimos como 15 donaciones de entidades 15 por 200 pues estamos hablando casi de estos 3.500 euros ¿no? de repente conseguimos una parte muy importante de la financiación de una vía que no era para nada el público objetivo evidente de la entidad este tipo de pensamientos de tratar de ampliar las relaciones los grupos o los grupos de interés vinculados a vuestro proyecto es súper súper importante nosotros ¿qué hacemos? a la izquierda ponemos los grupos de interés por ejemplo esto lo que os estaba contando ahora pero si sois que hacéis temas de discapacidad pero que también se pueden relacionar con cultura ¿no? esto a la izquierda todos los grupos de interés temas de discapacidad temas de cultura temas del barrio donde estáis temas de no sé ahora ayer hacíamos una matriz de estas con una entidad y nos salen 15 grupos de interés ¿no? son muchísimos grupos de interés si os ponéis a pensar seguro que os van a saber y arriba los perfiles siempre ponemos personas entidades administraciones y empresas a las empresas les vamos a pedir mecenar pero los otros tres son más relacionales a nivel de administraciones también de posicionamiento bueno entidades con que te hacen alianzas personas o que te relacionas cuando haces esta matriz personas de mi barrio a las cuales pueda interesar este tema venga y te van saliendo todos los nombres de influencers de gente o que tiene dinero y que crees que está vinculada o que lo que sea ¿no? y con con esta matriz de repente ampliamos un montón toda la mirada de lo que son potenciales relaciones de la entidad con un proyecto concreto además obviamente de todo lo que es nuestra comunidad o sea la comunidad que es la parte digamos como la interna ¿no? y aquí siempre quien encontramos ¿no? muchas veces venga el equipo de trabajadores ¿vale? muy bien los voluntarios ¿vale? muy bien las familias de las personas que tenemos ¿vale? muy bien pero también por ejemplo los ex trabajadores ex voluntarios ex familiares la gente que hemos dejado por el camino también son personas que podemos relacionarnos con ellas ¿qué más? bueno pues esto ¿no? estoy tratando de relacionarlo con alguna entidad concreta pero cada una tiene un poco los suyos ¿no? tenemos todo un mundo de relaciones de potenciales relaciones que si hacemos artesanía relacional en el sentido de detectar cuáles son los canales con los cuales nos relacionamos con ellos y qué relaciones queremos hacer con ellos podremos explotar mucho mejor y aquí hay un poco también lo que os comentaba antes es cómo conseguir que toda esta gente sean cómplices de nuestra actividad pues definiendo muy bien a cuáles de todos estos lo que les pides es la complicidad de que difundan por ti de que sean tu ejército y cuáles son objetivo final que no les pides nada sino que les les haces llegar a la información tener muy claro a cuál de esta gente de esta matriz es la que tú consideras tu comunidad y le facilitas las materiales para que se active puede ser un punto diferencial para conseguir una campaña en el caso de plantación de fondos por ejemplo o el dole que se pone por otra cosa se me tira el tiempo encima aquí lo que estaba comentando el detectar todo el mundo tener todo el mundo presente cuarto elemento los procesos participados ya ha salido antes un poco cuando hablábamos de relaciones sanas pero tener claro que nosotros lo que recomendamos es que todo proceso lo que decíamos antes hay sistematización y hay creatividad todos los momentos de creatividad de una entidad sean momentos de proceso participado seleccionar distintos perfiles complementarios darles la información a todo el mundo para que pueda participar generar espacios de reflexión individual aquello de cada uno que tenga sus post-its sus ideas en sus post-its y después de personas compartidas que lo pueden compartir generar un debate pues reforzar la idea que todas las ideas suman de que podemos hacer un debate crítico y generar consensos y que podemos generar unos resultados y unas guías para aplicarlo el hecho de hacer procesos participados en estos espacios creativos hará que de repente toda la gente que hasta el momento no está implicada en comunicación en vuestra entidad o en vuestro proyecto de repente se sientan parte de la idea del momento creativo digamos de la acción de comunicación y de repente se conviertan en parte también en este ejército que va a comunicar para ti o sea ya no es el equipo de comunicación ideando acciones de comunicación solo sino que es un equipo de comunicación ideando acciones de comunicación con toda la entidad y esto es lo que recomendamos muchísimo porque pasa mucho que la gente de comunicación está muy sola en las entidades y como más participen los equipos mejor van a ser los resultados de la acción y finalmente la idea de los aprendizajes abiertos es un clásico que hacemos una campaña de comunicación y todo lo que aprendimos pues se queda digamos en el olvido y no lo volvemos a utilizar positivamente en otro proceso pues decimos no o sea no puede ser tenemos que empezar todas las acciones de comunicación aquello que ya sabemos aquello que si hemos detectado que los vídeos testimoniales nos funcionan muy bien hostia pues en la propia campaña en la próxima campaña lo vamos a utilizar si hemos detectado que hay un en una campaña de captación de fondos que hay un grupo de personas con alta capacidad adquisitiva en la entidad que nos puede echar una mano ey lo recordamos para la próxima acción de captación de fondos y los convocamos y a ver que podemos hacer con ellos o sea lo que ya sabemos tiene que formar parte de la base de todo lo que vayamos a hacer y a partir de aquí en qué momentos del proceso de comunicación hacemos revisiones revisiones intermedias para decir ey estamos yendo bien porque al final hay tanta acción de comunicación que si no hacemos revisión intermedia termina la campaña y no hemos tenido capacidad de maniobra capacidad de ver que podíamos hacer mejor y finalmente terminar todas las acciones de comunicación todas las campañas los procesos con qué aprendizajes hemos generado de esta comunicación de este proceso de comunicación y tomarlo para la siguiente campaña en este sentido bueno nosotros hacemos esto en muchas reuniones periódicas de seguimiento análisis de indicadores y de conclusiones de valor cuando digo de valor es muy importante porque no me sirve un excel con 40.000 datos de redes sociales esto no sirve tenemos que ir a ver cuáles de estas conclusiones cuáles de estos datos nos permiten sacar conclusiones que nos van a hacer que la propia que la próxima acción de comunicación nos aporte alguna cosa capacidad de reacción de decir no vamos bien de aceptarlo y arriesgarnos a hacer otra cosa el ir preguntando cómo nos encontramos estamos haciendo bien este proceso dentro del grupo de comunicación y el hecho de generar cierres de proyecto estas son un poco las cinco ideas así que en poco tiempo os quería compartir nosotros fruto de trabajar así hacemos es hacer comunicación con valor porque al final no hacemos comunicación que haga ruido sino que hacemos comunicación lo que os decía alineada con los objetivos estratégicos donde la gente se siente sana donde la gente del entorno se activa para participar donde hay un aprendizaje constante y abierto y donde la gente participa o sea que son realmente procesos de comunicación que aportan que hacen que se pasen cosas y no son acciones de comunicación de bajo nivel que van haciendo ruido van destinando gastando un montón de recursos pero no nos aportan nada y esta es un poco nuestra nuestra idea de la comunicación para la entidad de suerte maravó menuda tesis me ha encantado me ha encantado me quedo con muchas palabras me quedo con muchos conceptos destaco dos me encanta el punto de que la persona de comunicación puede ser el revusivo interno para generar estos espacios de debate porque en mi experiencia que los objetivos estratégicos normalmente no ayudan nada porque siempre son difusos y normalmente los equipos de comunicación que yo he conocido en mi vida siempre trabajan muy como decirlo finalmente a salto de mata vamos haciendo vamos tirando hacemos tweets y tal muy a lo loco todo y el aprendizaje está abierto este proceso de aprendizaje sobre todo en el medio poder rectificar poder aprender y es algo que yo creo que en tecnología me es más cercano pero sí que me parece un concepto muy interesante para la gente de comunicación y trabajar como esa forma procedimentada muy interesante y mogollón más de cosas que he tomado apuntes y todo me sabe más que ha quedado un poco teórico porque a veces pasa que como que faltan ejemplos pero teníamos poco el tiempo y no quería alargarme más pero si queréis hacer preguntas concretas alguien que tenga alguna inquietud que diga ay esto como sí sí muy bien lo teórico pero esto en la situación concreta o alguna cosa sí por favor mira dice Francesc digas digas perdón Javier digas sí sí no no tú mateixa tú mateixa tú mateixa asimplau venga tú misma podrías poner algunos ejemplos puedes poner algunos ejemplos indicadores a tener a la vista para ir haciendo este siguiente comentaba venga mira a nivel de redes sociales por ejemplo y una bueno casi en todo pero una cosa que siempre tengo muy presente es que los algoritmos de las redes sociales son cambiantes ¿no? y por lo tanto hay que tener en cuenta en cada momento que es óptimo hacer por ejemplo ahora es el algoritmo prioriza el vídeo que la foto por lo tanto si tú entras en Canva haces que tu imagen dure como 5 segundos que es muy fácil hacerlo generas de aquella imagen un pequeño vídeo que en el momento en que lo subes a redes redes o sea de red social lo interpreta como un vídeo y le da mucho más alcance que si es una imagen ¿vale? pues esto esto que es un formato que es obvio que hay que tener en cuenta pues en el momento en que tú como entidad empieces a utilizar formatos nuevos podría ser esto podría ser el decir una entrevista escrita en profundidad cada 15 días el ¿no? pues tener por ejemplo todos los formatos nuevos que hagáis tener claro cuál es qué indicador vais a tener de que es un buen formato y ir mesurándolo porque si no nos pasa que tardamos yo he visto procesos de tardar meses a sacar un formato nuevo y que después el formato no funciona y ni le hemos dado cuenta porque estamos tan puestos ahí de que teníamos que generar un formato nuevo ¿no? pues por ejemplo en redes sociales aparte de lo típico ¿eh? de seguidores alcance y yo soy partidaria de no querer escoger muchos más ¿eh? un poco de engagement y tal pero sobre todo seguimiento de los nuevos formatos quiero decir ir incorporando cosas ir probando cosas y ver y ver cómo estas cosas van teniendo mejor o menor resultado esto a nivel de redes a nivel de de mailing yo siempre o sea es obvio que el mail team te permite hacer envíos masivos y en este caso es el sistematizar mucho que os decía antes ¿vale? pero el mail team el usuario lo vive como un mail casi comercial y cada vez es más difícil aunque seamos entidades sociales y las aperturas son mayores que el mundo comercial pero es difícil entrar ¿no? pues es interesante hacer un poco la observaría que os decía antes hacer grupos de segmentos de interés y mandar mails con menos estética comercial con más una estética más más de proximidad de confianza para grupos de interés esto lo decía porque esto puede ser más difícil tenerlo puede ser más difícil controlar las aperturas pero aunque también lo podrías hacer por mail team pero es un poco más cortado un día mail team pero lo decía porque a veces hay indicadores que no son el mail team es muy evidente que todos los indicadores súper buenos pero hay algunas acciones de comunicación de estas de obseguriría que son un poco más de currar de las relaciones que son un poco más costosos de hacer pero la conversión seguro que va a ser más alta más ejemplos de indicadores yo para mí uno de los súper mega importantes son las alianzas y me dirás esto es comunicación sí o sea en el momento en que entendemos que no tenemos que ir solos para hacer las cosas que cuando organizamos un acto si lo hacemos con complicidad con otra entidad con otra persona con el lugar donde lo hacemos con otras agencias con otras experiencias si vamos en complicidad con alianzas vamos a generar cosas mucho más interesantes que si vamos solos haciendo las acciones yo siempre en todas las acciones de comunicación que queremos ponemos alianzas cuántas alianzas hemos alcanzado para abrir para abrir el abanico a veces la gente de comunicación nos quedamos como en la base de datos en el mailing nos quedamos como muy encorsetados a mí me parece muy interesante esta matriz que has dicho porque a lo mejor es un ejercicio que te ayuda a abrir horizontes y mi mujer trabaja en relaciones institucionales ya te digo yo que es mucho más interesante saber la puerta que tocar y la persona con la que hablar que a veces hacer cosas masivas el hecho de tener esa conversación oportuna ese invitar a un café hablar con alguien abre muchas portas yo siempre digo las grandes cosas de comunicación pasan en la barra del bar y es que es verdad o sea vas a generar muchas más cosas así aunque como decíamos el sistematizar pues también tiene su valor y es interesante pero tiene que ir acompañado de lo otro Agustín me hacía una pregunta también suscribo tu idea que hay que conducir la comunicación sobre la base de indicadores de resultados no meramente indicadores de la actividad desplegada es en este sentido que empleas el adjetivo transformador o abogas porque la comunicación sea transformadora en un sentido más profundo que remite a su impacto Sí, Agustín súper interesante las dos cosas la agencia mía se llama la SEMBRA de SEMBRA en la línea de sensibilizar o sea que yo creo que la comunicación muchas veces la podríamos utilizar en un sentido más profundo como tú propones para sensibilizar y que muchas veces la sensibilización ya es un objetivo en sí misma de esto te voy a poner un ejemplo muy concreto es que ahora me venía el otro día venían cuatro mujeres del Ecuador aquí en Cataluña y tenemos que hacer una campaña de su visita y hacían una charla una charla abierta a 15 personas y de repente yo digo todo lo que va a costar el viaje el organizar el acto la charla y querían que iniciáramos la campaña convocando al acto yo les dije pues yo creo que no pues yo creo que tenemos que hacer una campaña poniendo en valor qué van a explicar estas mujeres estas mujeres hablaban de soberanía alimentaria y de depoderamiento rural y todo esto y yo decía pero si tienen un discurso súper potente pues hicimos en lugar de convocar al acto que también obviamente pero hicimos la campaña durante seis semanas transmitiendo ideas clave de lo que hacen estas mujeres en el Ecuador de su acción social en el Ecuador aquí creo que Agustín utilizando este ejemplo pongo un poco te respondo un poco es decir convertimos lo que podría ser una acción de comunicación meramente de convocar a un acto o de hacer un acto bien hecho de convocar a un acto lo convertimos en una acción de sensibilización mucho más grande durante seis semanas que nos permitía además esto eh hacer algún alianzo con algún medio de comunicación que sacaba los contenidos y se usa con una entrevista de las mujeres bueno pues hacer algún montaje para que realmente su mensaje no su acto su mensaje se multiplicara por mucho ¿no? y creo Agustín que respondo un poco a tu pregunta siempre que podemos vamos a incidir a la acción de transformación sea sensibilizar la ciudadanía sea mejorar la vida de un colectivo que está en riesgo de exclusión porque siempre hay estas dos partes ¿no? porque la gente porque los colectivos en riesgo de exclusión vivan mejor en parte la sociedad tiene que aceptar lo mejor y por lo tanto la sensibilización siempre está pero un objetivo ¿no? hay siempre la doble Agustín no sé si te he respondido la pregunta creo que sí fantástico gracias Aina perfecto ahí tenemos Marta te doy las gracias gracias Marta tienes abierta Marta y perfecto pues parece que no tenemos más preguntas si alguien si alguien tuviese alguna pregunta pues os lo he dicho en el grupo de Telegram estamos ahí para cualquier cosa y tenéis el contacto os he dejado por aquí arriba el contacto de Aina y su agencia pues la queréis conocer un poquito más a su equipo ¿de acuerdo? y bueno pues poquito más ya casi hemos clavado las 8 gracias Aina por hacer la invitación gracias a todo el mundo que se ha conectado que habéis asistido al encuentro y nada pues darte las gracias venga muchas gracias a vosotros un abrazo un abrazo gracias perfecto muchas gracias perfecto pues estamos en contacto Aina mañana te paso la grabación de la sesión ¿sí? vale muchas gracias y si recibo alguna consulta alguna cosa completa pues estamos en contacto ahí estamos un abrazo gracias hasta ahora un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.